La corrupción no se está combatiendo, o sea, no podemos engañar nosotros mismos, sino simplemente usted puede mirar que la comunidad internacional no confía en nosotros. O sea, son migadas las que están viniendo porque hay disconfianza y la corrupción desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, están coludidos, no han querido subsanar las fisuras o los caminos, las calles para donde los corruptos sigan aprovechando los dineros que son de todos nosotros y que ahora están en bolsillos ajenos. ¿Le perdieron el miedo a la lucha anticorrupción los corruptos? No es que le han perdido el miedo, sino que ellos son los corruptos. Entonces, si ellos son los corruptos, ¿cómo le van a perder el miedo? Si ellos proponen la corrupción. Mire, le voy a decir algo. Cuando el Poder Ejecutivo manda un proyecto de una compra directa al Congreso Nacional, el Congreso Nacional, ¿qué es lo que hace? Ser mandaderos del Poder Ejecutivo. Aprueban, pero no reglamentan exactamente cómo se va a hacer esa compra. Lo aprueban ya acondicionado, ya a sabiendas de quiénes son los que van a comprar, quiénes son los que van a pagar, quiénes son los que van a recibir, en qué banco se van a depositar. Y después hacen una distribución de dinero que el Ministerio Público se ha quedado corto, totalmente corto, pasivo. O sea, increíble. Nosotros como abogados nos preguntamos para qué fue formado el Ministerio Público, para representar los intereses de la sociedad. Pero en estos momentos vemos un Ministerio Público que no ha sido capaz de combatir los actos de corrupción. Da vergüenza cuando decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia que ya aquí se podía caminar sin la maxi, que estaban preparados para combatir la corrupción. Y qué pena, qué pena realmente porque no estaban preparados, pero ni centímetros. Para combatir la corrupción en Honduras debe de ser, debe de ser con un buen tiempo, con buenos asesores, con un recurso humano que le tenga amor al país. ¿Estás perdida la lucha? Hasta ahorita yo he visto que la lucha está perdida. Que ojalá el nuevo presidente que venga en Honduras inicie un nuevo camino para recuperar, recuperar y combatir la corrupción. Para que empecemos de cero, porque aquí los actos de corrupción siguen al orden del día. ¿Cómo podemos tener un sistema eficiente que combata la corrupción, abogado? Bueno, mira, hay que cambiar los sistemas. Hay que cambiar los sistemas, cómo se elige la Corte Suprema de Justicia, cómo se elige el Ministerio Público, cómo se elige la PGR, cómo se elige el Tribunal Superior de Cuentas. Hay que cambiar el sistema en su conjunto para poder empezar a combatir los actos de corrupción.